Tanto ha cambiado el mundo por imperio de la presencia de la tecnología que también tenemos que repensar la educación. Hugo Yasky, lo veo al querido Hugo. Hay que repensar la educación, hay que repensar la preparación y la capacitación de nuestros docentes a partir de todas estas nuevas realidades que la tecnología nos impone. La semana que viene vamos a volver a poner en marcha un plan de conectividad para todos los alumnos y para todos los docentes. En un tiempo donde la conectividad era tan importante. Fíjense ustedes lo difícil que se hace dar clases remotamente por la falta de acceso a la conectividad de muchos chicos de la Argentina. Ahora, entre el 2011 y el 2015 se habían entregado 5 millones de notebooks para que los chicos pudieran tener esa conectividad y se había desarrollado todo un sistema de conectividad muy grande en la Argentina, que se perdió. El martes, con Nico Trota, con el Ministro de Educación, vamos a entregar 700.000 notebooks a chicos para que vuelvan a acceder al mundo digital. Cada uno de esos notebooks son para esos chicos lo que para nuestra generación era la biblioteca. Es el modo de ir a buscar datos, de conocer, de informarse. 700.000 notebooks vamos a entregar al cabo del primer año de nuestro gobierno. Fue exactamente la cantidad de notebooks que se distribuyeron durante los 4 años que precedieron a mi llegada al gobierno. Discontinuándose ese enorme trabajo que se había hecho antes para digitalizar la educación, para generar que todos puedan acceder a Internet y para darle a los chicos una herramienta central para el desarrollo como es el acceso a una computadora y la conectividad. Conectividad que además estamos desde hace un año desarrollando fuertemente en toda Argentina a través de ARSAT y tratando de llevar fibra óptica a todos los rincones de la Argentina. Hoy que lo necesitamos más que nunca y que la pandemia, así como nos encontró desprovistos de salas de terapia intensiva, también nos encontró desprovistos de conectividad. Y así como fuimos a buscar vacunas vencidas en los balpones de la aduana, también tuvimos que tirar computadoras que estaban arrumbadas y no utilizadas también en esos galpones de la aduana. Pero el tiempo que nos toca es un tiempo distinto, es un tiempo que nos obliga, como bien dice Gustavo y como bien dice el Papa, a estar más unidos que nunca. La historia no nos va a perdonar que no nos unamos, la historia nos va a criticar si no somos capaces de reconstruir un país y una sociedad distinta a la que teníamos en un momento tan triste y tan crítico como el tiempo de la pandemia. La pandemia ha dado vuelta a todo, podemos barajar y dar de vuelta, podemos hacer las cosas bien, podemos hacerlo de otro modo. El otro modo es podemos hacerlo con algo que hace mucho tiempo en la Argentina se ha perdido, que es el criterio de solidaridad. De entender que no me sirve de nada crecer a mí si no crecen todos los que están en torno a mí, que no vale la pena ser el más rico de la comarca. Lo más importante es vivir en una comarca rica, que son dos cosas distintas. Y tenemos que hacerlo en medio de todo este desafío tecnológico del que estamos hablando. Ahí tenemos 50 voces para la Argentina. Estuve viendo la publicación que me acercó Gustavo y me voy a ocupar de leerlas. Tenemos 50 ideas que podemos desarrollar y a diferencia de otros tiempos, tenemos algo muy importante, que es financiamiento para hacer realidad muchas de esas ideas. porque los organismos internacionales le han destinado a la Argentina un préstamo de 500 millones de dólares para poder llevar adelante estas ideas que el Consejo Económico y Social está proponiendo. Ahora no tenemos excusas, todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros. Todo depende de que seamos capaces de encontrar puntos de acuerdo, de encontrar los consensos necesarios en la diferencia, en la diversidad. En estas voces, hay voces que son cercanas al gobierno y otras que no lo son para nada. Está muy bien. Porque así debemos actuar y así debemos trabajar y así debemos respetarnos. Siempre digo lo mismo. La democracia es lo más parecido a una sinfónica. Hay muchos instrumentos. Lo que la democracia necesita es que cada instrumento toque la nota adecuada en el momento que corresponde para que la armonía de la sinfonía no se pierda. Y llegará un momento en que el director de orquesta pasará a tocar el piano, el violín, el violonchelo, y tendrá que respetar también y hacer sonar el instrumento que le toque y el acorde adecuado en el momento que otro director de orquesta lo indique. Que así funcionan las democracias desarrolladas. Y nosotros no tenemos nada que nos impida hacer una democracia desarrollada, más allá de algunos que dicen que en la Argentina la democracia no puede funcionar y hace falta un poco de autoritarismo. A mí cuando me dicen eso, me inyectan una dosis enorme de democracia. Y más me convenzo de la necesidad de vivir en democracia. Y más me convenzo que los problemas de la Argentina se arreglan con más democracia, con más debate, con más respeto en el debate. Y yo sé que ustedes piensan como yo. Que ese es el camino. El camino es la democracia, la institucionalidad, respetar las normas y cambiar las reglas de juego modificando las normas que hagan falta. No violándolas o olvidándolas. Así que en este Día del Trabajador, un día que nos sensibiliza a todos, pero déjenme una licencia, a los peronistas nos conmueve doblemente. Porque nosotros somos hijos de un movimiento que vio en un coronel, al que llamaron coronel del pueblo, el primero en reconocerles derechos a los que trabajaban. Así que en este Día tan importante para nosotros, tan querido para nosotros, para todos los argentinos, para todas las argentinas, quiero abrazarlos a la distancia. Espero que el año que viene poder abrazarlos físicamente. Darles las gracias por haber compartido este trabajo común, esta búsqueda común de acuerdos. y les pido que no cedan, que ni las voces altisonantes, ni el virus, les haga bajar los brazos. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca, porque nadie se salva solo. Gracias a todos y todas, y feliz Días del Trabajador y de las Trabajadoras. Gracias una vez más.